El Papa Francisco ofició la misa del gallo ante pocos fieles y adelantada para respetar el toque de queda debido a la pandemia. El pontífice realizó su homilía de Nochebuena en una basílica de San Pedro con unos 150 fieles, religiosos y residentes del Estado Pontificio, todos separados y con mascarillas. La misa por el nacimiento de Jesús de Nazaret es una de las más importantes en el año litúrgico, y en esta el pontífice invitó a todos los oyentes a entender las necesidades del prójimo. Su llanto tierno nos hace comprender lo inútiles que son nuestros caprichos. Su amor indefenso que nos desarma nos recuerda que el tiempo que tenemos no es para autocomplacernos, sino para consolar las lágrimas de los que sufren. Esta solemne ceremonia desde hace varios años no se celebra a medianoche, pero en esta ocasión ha tenido que ser adelantada aún más en dos horas y media a las 19.30 horas local, para respetar el toque de queda nocturno impuesto en toda Italia. En la mañana del 25 de diciembre, Francisco leerá su mensaje de Navidad e impartirá la bendición dirigida a la ciudad y al mundo dentro del Palacio Apostólico, y no desde el balcón de la Logia Central de la Basílica de San Pedro. Queda por saber si decidirá asomarse a esta balconada para una bendición silenciosa ante una Roma confinada, como hizo el pasado 27 de marzo, cuando bendijo al mundo ante una plaza vacía, oscura y lluviosa en los peores momentos de la crisis sanitaria.